Luz compas, voy a hacer, voy a enseñarle este, como hacer dos solos para la canción de arriba Puchátaro voy a empezar la melodía, ahí voy a hacer un solo y de ahí vuelvo otra vez a la melodía y vuelvo a hacer otro solo y ahorita lo explico a ver, si, lento a ver que tal, a que tal sale puh puh ¡Gracias! el primero es es y vuelves a ya que empiezas la nota se irían do si do re re mi redos si do re re mi redos re mi RE 2 si do RE si la sol sol fa mi 2 si do RE RE MI RE 2 si do RE RE MI re dos si la sol si la sol fa mi pero es agudo yo estoy tocando la bajo ¡Eba otra vez! ¿Ya está? ¡Saludos!